Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, yo soy Kari. El día de hoy vamos a preparar unos triangulitos de requesón con hongos. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te llegue la notificación de nuestras próximas recetas. Para esta receta estaremos utilizando hojaldre o filo, necesitaremos requesón, hongos, chile morrón, cebolla, puede ser cualquier cebolla, un diente de ajo y para hacer la salsa, para acompañarlos, estaremos utilizando un chile morrón y un ajo. También necesitaremos un poco de aceite de olivo, sal y pimienta. Para preparar la salsa para nuestros triángulos vamos a poner un chile morrón de lo color que te guste, el color que tú prefieras, sobre un coma lo vamos a asar para después poderlo utilizar. Mientras tanto voy a empezar a hacer el relleno de mis triángulos y voy a utilizar cebolla que piqué, yo estoy utilizando cebolla morada, pero puedes utilizar cualquiera, chile morrón, el que tú gustes también utilizar, yo estoy utilizando solo la mitad de uno y un poco de ajo. En una cacerola caliente vamos a poner un poquito de aceite de olivo o el aceite que tú decidas. Le vamos a colocar aquí nuestra cebolla. Tú puedes picar tus ingredientes más pequeños o más grandes, completamente a tu gusto. Vamos a dejar unos dos minutos para que empiece la cebolla a acitronarse y a cambiar un poco de color. Vamos a añadir el ajo y vamos a añadir el chile morrón. Vamos a dejar por unos tres minutos para que suavice un poco y después añadiremos los hongos. Ya que se ha suavizado un poquito el chile morrón y la cebolla, vamos a colocar aquí dentro los hongos. Puedes utilizar hongo blanco o cualquier tipo de hongo que tú también tengas. Vamos a poner sal y pimienta. Y después vamos a apagar para dejar a que enfríe, para poderlo utilizar como relleno. Mientras tanto el chile está aquí dorándose, hay que estarle dando vueltas de vez en cuando para que quede dorado completamente. Como puedes ver el chile ya está bien asado. Ahora ya lo voy a apagar. Lo voy a colocar en una bolsa plástica para que se sude y poderlo pelar. Mientras también ya mis hongos estuvieron listos, ya apagué, ya está frío y ahora ya voy a poder utilizarlo para mi relleno. Lo voy a colocar en un reflectario que esté profundo para poderlo mezclar muy bien, el queso. Con un tenedor lo vamos a deshacer un poco. Ya que tenemos el queso deshecho, vamos a añadir nuestros hongos que estén fríos para que no se coza el queso. Pruébalo de sal y pimienta porque el queso no tiene mucho sabor. Si consideras que le hacen falta un poquito, puedes añadir un poco de sal y pimienta. Y así es como va a quedar el relleno que van a llevar nuestros triángulos. El mío sí le hace falta un poquito de sal y pimienta. El filo viene así, de esta forma, así es como viene dentro de su caja. Lo vamos a abrir. Como puedes ver, son como muchas hojitas. Y las vamos a cortar más o menos al ancho que les queremos utilizar. Yo, para no desformar todo, solamente voy a cortar un trozo y voy a dejar el resto de esta manera para poder utilizar otro día. Lo puedes refrigerar, bien cerradito en la caja y te dura incluso más de unas dos semanas. Este va a ser el ancho que yo voy a utilizar para mis triángulos. Aquí voy a cortar. Esto es lo que voy a utilizar ahorita. Tengo aquí una toalla mojada y bien exprimida, está muy muy mojada, que es donde lo vamos a colocar. Es importante mantenerlo húmedo para que no se seque y lo puedas seguir manejando. Como puedes ver, está suavecito. Es como un papel. Y lo vamos a envolver en la toalla que está mojada. Y el resto lo vamos a reservar. Vamos a poner un poco de aceite de olivo en un trastecito y vamos a necesitar una brochita de preferencia para que puedas trabajarlo. Vamos a agarrar nuestra hoja. Aproximadamente puedes hacerlo de cuatro o de cinco, como tú quieras. Yo por lo general utilizo cuatro. A veces vienen como pegadas, si es el caso y viene un poco pegada, no pasa nada. Igual lo puedes autoutilizar. Vamos a cubrir el que no vamos a utilizar por ahorita y vamos a empezar a hacer una de ellas. Vamos a colocar aceite a los lados. De esta manera. Y vamos a poner nuestra próxima hoja en la parte de arriba. La mía está pegada, la voy a dejar así para no deshacerla. Igual funciona. Vamos a hacer lo mismo con la próxima. Asegúrate que tus esquinas te queden con aceite para que puedas utilizarlo, girarlo. Vamos a colocar el relleno en una esquina. De esta manera, formando un poco como un triángulo. Puedes poner más o menos relleno. A mí me gusta la verdad que queden con bastante relleno. Para que quede un poquito más llena. De esta manera, ya tiene aquí el aceite. Vamos a empezar a girarlo. Así. Y vamos a poner un poco de aceite para irlo pegando. No importa que no queden perfectas. Algunas quedan mejor que otras. No pasa nada. El aceite lo que hace es irla uniendo. Para que el relleno quede dentro. Y así, vas a ir continuando formando todos estos triángulos de esta manera. Y los vamos a colocar después sobre una charola de galletas que contenga un poco de papel encerado. Ya que nuestro chile estuvo sudado dentro del plástico, lo vamos a empezar a quitarle la piel. Ya que lo tenemos, le hemos quitado la piel, lo podemos hacer trozado un poquito. Y lo vamos a poner en una licuadora. Vamos a quitar las semillas. Le vamos a poner un diente de ajo, un poco de sal y lo vamos a licuar. Vamos a poner un poco de sal, el ajo dentro y un poquitito de agua. Muy poquito, solamente para ayudarlo a licuar un poco más fácil. Ya que está licuado, lo vamos a poner en un contenedor. Vamos a batir un huevo para barnizar un poquito nuestros triángulos y queden un poquito más doraditos. Los vamos a colocar en una charola con un poco de papel. Yo estoy utilizando papel encerado para evitar que se nos ensucie la charola. Lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit. Lo vamos a colocar en la parte media del horno. Este es el resultado final de nuestros triángulos de hombos y requesón. Regálame un like si te gustó esta receta. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.